El vehículo abandonado en zona rural es parte de la investigación. Así es, tomamos conocimiento a raíz de un llamado de una femenina, quien es vecina de la ciudad de Agustín, que nos pone en conocimiento en la data que un minuto antes estaba mandando audio con un amigo, quien mismo estaba trabajando en el área industrial de las parejas, y esta le estaba mandando un audio por el sistema de WhatsApp, y el audio queda abierto y escucha que le comienzan a gritar, es un asalto, dame todo, dame todo, y ella pensó que estaba siendo asaltado, que estaba siendo robado, entonces nos da alerta a nosotros, a la comisaría. Pero no supo precisar con exactitud en qué empresa estaría trabajando el masculino. Si bien tenía una relación de amistad, era algo que se mensajeaban y hablaban por mensaje texto, y no tenía con precisión y exactitud dónde estaba desempeñando su tarea de trabajo acá en el área industrial. Nos dijo que nos dio como referencia la empresa Apache, que trabajaba por ahí cerca, no sabía hacia atrás o al lado, y bueno, el móvil se dirigía hacia el lugar, luego de corroborar y ver y patrullar la zona, en una empresa atrás de la firma Apache, Elemental, la empresa Elemental, corroboraron que en el frente de la misma había una persona maniatada, atada en sus piernas y en sus brazos con precinto, y golpeada. El mismo manifestó que el minuto antes se encontraba sentado afuera del galpón, mandando mensajes de audio con una amiga de la ciudad de Bustinza, y que aparece en todo masculino, uno le pregunta si tenía un gato para cambiar la rueda del auto que tenía pinchado, y el otro comienza a golpearlo con un elemento contundente, que piensa que podía ser un arma de fuego, luego de pegarle le pide que le dé todo el dinero que tenía, le sacan la billetera que tenía aproximadamente 20.000 pesos, el celular que lo tiran al piso, después se lo llevan, y revisan todas las oficinas dentro de la empresa, no sustrayendo elementos de valor alguno, y sí se llevan el DVR de las cámaras de seguridad. Luego emprenden una fuga, y minutos más tarde, cerca de las 22 horas, pasando el campo denominado Paulucci por Ruta 178, a unos 50 metros al carnal oeste, podemos ver un auto FIAS TILO de color azul, dominio FEI 767, que era radicado en la ciudad de Córdoba, el mismo no presenta pedido de secuestro por robo, solamente tiene una previsión de circular, una denuncia de venta, y bueno, se dio conocimiento a la fiscalía en turno, al doctor Matelo, quien estaba de turno en ese momento, quien ordenó que estaba presente, hay sede de la Rosa División Rastros, quien levantó algunas huellas de interés para la causa, y hay sede también la brigada investigativa, quien está investigando el presente hecho. Bien, es decir, abandonaron el auto, pero no se encontró ningún otro elemento que permita pensar si tomaron otro vehículo por ahora, si lo estaba esperando alguien. No, no, dejaron el auto abandonado, se pudo corroborar que el auto era de los que usaron los maleantes, porque encontramos dentro de las pertenencias que le robaron al sereno, a este señor de 69 años, quien es un hombre de caña de Gómez, le habían sacado la billetera, que tenía aproximadamente 20.000 pesos, el celular y un bolsito que tenía él, con ropa, remera, una paquete de masita y una camperita, ese bolso lo encontramos dentro del automóvil que estaba abandonado, junto a un auxiliar del auto de él, que le habían sacado el auxiliar, y una caja de herramientas que también tenía en el baúl del auto, del sereno. Esos elementos fueron encontrados en este auto que estaba abandonado, en una zona rural, sin ocupante alguno. Así que se continúa la tarea de investigación para ver si podemos dar con los masculinos que cometieron este ilícito. Comisario, se presume que buscaban un dinero puntual. ¿El sereno pudo declarar si le pedían más dinero, si le pedían un maletín, una bolsa negra con un dinero, que como que tenían un dato de buscar más dinero, más plata? Ah, sí, sí, eso lo que declara el señor, que decía de un primer momento que le dé el maletín con dinero que habían sacado en una hora de la mañana y lo buscaron en la oficina también. Evidentemente estaban equivocados, tenían un dato erróneo o falso porque no había dinero ninguno, salvo el que tenía el sereno en la billetera, que era aproximadamente 20.000 pesos. O se equivocaron de industria o, bueno, el dinero no estaba en la empresa. Sí, sí, sí. Y es toda tarea de investigación para... Toda tarea de investigación.